Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Cielito lindo de contrabando! ¡Es el nar que tienes! ¡Cielito lindo junto a la boca! ¡No se lo des a nadie! ¡Cielito lindo que a mí me toca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran! ¡Cielito lindo los corazones! ¡Y el aplauso bien bonito para Lina que se escuche, sí señor! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sas arenatas con mucho cariño de parte de Diana y Alejandra! ¡Y el aplauso bien fuerte! ¡Y me acompañen con las patruitas! ¡Feliz cumpleaños para Lina que se escuche, sí señor! ¡Que los sigas cumpliendo! Hace el año de su fin Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y bien fuerte lo hagan Cha, 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 cha Ahí vamos a entrar en una canción Para que cantemos Vamos a celebrar una canción En tu cumpleaños Vamos a decirte con amor Que te felicitamos Que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que invitar Que de mi parte Nada en la vida te faltará Y como dicen todos Y que nos cumpla el perigo infeliz Deseamos todos que estarán los tres Que nos cumpla el perigo infeliz Deseamos todos en el sarco Tus amistades llegaron aquí A compartir esta gran bendición Misión de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumpla mucho más Y que cumpla mucho más En la vida está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Fue el día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Un aplauso bien bonito para ella, sí señor Bueno, continuamos de canciones, no sé si tal vez Diana o Alejandra ¿Quieres darle algunas colabritas a ella? Diana, no, pues Alejandra, hija Yo, yo como a ti, yo porque siempre estoy yo porque Bueno, buenas noches para todos Buenas noches, sí Por venir Desearle un feliz cumpleaños a mi mamá Decirle que la amo mucho Que gracias por todo lo que todos los días hace por nosotros Y que la admiro mucho Que se ve de 20 con ese nuevo look Porque está estrenando look Gracias a todos por venir y feliz cumpleaños Bueno, vamos con esta canción que nos pidieron en el repertorio Eso que dice las llaves de mi alma Eso dice así ¡Ay, que te llenas las llaves de mi alma! Puedes enterar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Que pueda darte lo que yo quisiera Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ese aplauso bien, bonito Vamos, sí, señor Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo creerte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y ese aplauso bien, bonito Sí, señor Continuamos con esta canción bien especial Y eso que dice En tu maravilloso pelo, ¿no? Eso dice así En tu pelo tengo lluvia, el cielo y en tus brazos el calor De sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas, amor De mar en tu boca hay un canal De miel, sin tu aliento escucho guiar Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo lluvia, el cielo y en tus brazos el calor De sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas, amor De mar en tu boca hay un canal De miel, sin tu aliento escucho guiar Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y échale manito Y esos aplausos bien bonitos para ver Sí señor Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un canal De miel, sin tu aliento escucho guiar Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Ese bonito aplauso Sí señor Para verlo Sí Bueno y continuamos con una canción bien especial Que nos pidieron en el repertorio Y esto que dice Tú Me acompañan a cantarla si se la saben En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Y me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mi Y verte a mi lado Es mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mi Que mi libertad Se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Y como dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada dolor Entre cada célula Vives tú Y la palmita que se escuche bien fuerte Arriba Cha 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 Traigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando ¡Hijo, dice! Tú, y de nuevo tú, dejas que inofraje justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Ese aplauso bien bonito, sí, señor Mientras conocemos la vida, eres tú Ese aplauso bien bonito para nuestro cumpleaños, sí, señor Bueno, vamos con el show del mariachi, las velvitas Las velvitas que se escuchen Al mirar tus lindos, al mirar tus lindas, como yo te digo Ay, como así, otra vez Ay, mi lila Al saber que no me quieres, al mirar que me despreza Yo te digo Ay, mi lila ¿Qué dice? Ay, mi lila, mi lila, mi lila Es el nombre que yo llevo Bueno, vamos con el zapatea del mariachi Bueno, en primera clase Y me acompaña con las velvitas Un, dos, tres, mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile del ojo Que lo baile del ojo Que lo baile pujado, 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 pujado Ay, el baile del perro Que lo baile del ojo Que lo baile del ojo Que lo baile del ojo Pero ¿y dónde están las mujeres solteras? La hora de bailar también por aquí, lila O casadas, no importa Venga pa' acá Ven a bailar con el mariachi ¿Tú quieres bailar con el mariachi? Sí, ven No, si quieres no Para bailar con el mariachi Ven a bailar con el mariachi Me vas a agarrar aquí de la cintura De igual que tú Vas a agarrar a su mariachi por allá Para que bailes ¿Tú también? Tú también Cada uno agarrar un mariachi ¿Por qué? ¿Por qué? Por allá queda un mariachi por si alguna quiere bailar Allá, listo, ya están Allá Agarran, agarran Agarran, sí, mariachi Allá queda uno, allá queda uno A ver, agarranlo Y nos vemos con eso que dice 1, 2, 3, 4 Siempre en mí la fiesta Esta noche va a beber Reina la miserana Porque baila Serrucho, serrucho, serrucho Porque baila Serrucho, serrucho Serrucho que yo soy Es que la clava Clava, 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 clava Que, 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 clava Y yo soy su carne entera Ay mamá, ay mamá Yo soy su carne entera Ay mamá Y ya Vas a ir al frente a la chica Mirando al mariachi Mirando al mariachi Maritos en la cintura Y va a ser lo mismo que el mariachi Bailando, bailando 1, 2, 3 Mariachi Y el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile pujado, 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 pujado Ay El baile del perro Que lo baile de lado A ver Que lo baile de abajo Que lo baile pujado, 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 pujado Eso Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy con temblor Y te digo Ay, mi lindito Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy con temblor Y te digo Ay, mi lindito A ver, ¿cómo dicen todos? Ay, mi lindito El aplauso, mi lindito Para todas y todos ustedes, sí, señora Bueno, el aplauso bien fuerte Para nuestra cumpleaños Dile alguna canción que quieras escuchar Para que te podamos complacer Tenemos amigo, el camino de la vida Te lo pido, por favor Tal vez para bailar el tenampa Me gustas mucho El soltero feliz ¿Cuál te gustaría? El soltero feliz Bueno, pero vengan todos a bailar Ustedes se me van de allá Para que vengan a bailar Se van de allá Y vamos a hacer un trencito Aquí en el espacio bien pequeño Que tenemos Pero nos vamos a bailar Al trencito, al trencito Todos, todos ¿Están bien? ¿Están bien? Eso, y todos bailan al trencito Al trencito, vamos al trencito Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿Por qué? ¡No dice! Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción ¡No dice! ¡Usted me responde! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! Yo no quiero compromisos Yo estoy una vez de paso Y me la paso ¿Qué? Me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vos acudas No esperes más de mí Porque yo no voy más ¡Síganme arriba! Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa ¿A qué? A la hora que viene Al que no lo regañarán ¿El que qué? Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Y la mano arriba Que levante la mano El soltero feliz Y para otro lado Para otro lado Y la palmitita arriba Todos para la palmitita La palmitita La palmitita arriba ¡Chap! 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 Y todos para otro lado ¡Chap! Todos, todos, todos Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa ¿A qué? A la hora que viene ¡Eso! Al que no lo regañarán Al que no le revisan el celular El que toma whisky ¿Y qué? Y se fuma un porrito No, no, no Que levante la mano ¡Arriba la mano a todos! El soltero feliz Y ese aplauso ¡Viva el monjito! A todos ustedes ¡Sí, señor! Fue un gusto haber estado en esta celebración, Lilia Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta bella sorpresa Te hacemos entrega de este recordatorio y también todos quieren escuchar unas palabritas tuyas ¡Ay! ¡Adiós! Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por este detalle tan bonito a Diana y a mi hija y a todos por venir a acompañarme y a ustedes por estar aquí también Muy bonito la serenata Muchas gracias a todos Un abracito que llegó ¡Bravo! ¡Bienvenido a esta celebración! Nosotros somos el Mariela Chihuahua y Primera Clase y hasta una próxima oportunidad ¡Chapa, chapa! ¡El aplauso! Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera Clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Publach